Bueno pues aquí están preparando ya el menudo para el día de mañana para darle a los peregrinos verdad ya que pues un rico menudo se van a deleitar los peregrinos gracias a la persona que pues lo dono verdad así que vamos a continuar amigos y amigas con más imágenes desde Tebelchía deja ver esa es la que van a dar el patrón de arriba buenos días amigos como están pues iniciamos la jornada de Tebelchía verdad a la estancia donde aquí en Las Palmas pues les darán el café y de ahí posteriormente pues les darán el desayuno verdad en el potrero de arriba yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero creer la paz del futuro quiero tener un hogar sin muro quiero a mi hijo pisando firme cantando alto sonriendo libre quiero llevar este canto amigo a mi hijo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero amor siempre en esta vida sentir calor de una mano amiga quiero llorar pero de contento quiero llevar este canto yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar un millón de amigos y así más fuerte poder cantar buenos días buenos días buenos días como van y chicos bien bien echarle ganas a caminar ahí le alcanzamos ahorita que bueno porque ya no he conseguido bueno 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 muchas gracias si quieres ay que bien está bien buenos días 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 confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en nuestro pan de cada día perdón a nuestros pensas así como también nosotros cordonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén buenos días señores ¿cómo están? cansaditos pero vamos a ánimo échale ganas ándele adiós buenos días ¿qué tal hija? buenos días y me dijo que se la hicimos la onda de mi parte no hay ese carro porque un cambio jajaja jajaja ajajaja ¿Te imaginas? Era la última hora, pero ya me dejé un puño de atrás. Ahí va, ahí va. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Adiós, baroño. Adiós, mija, crea bien. Gracias. Para ello, buen día. Ahí le llevan, hijo. Ah, vale. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí nos encontramos en las juntas donde, pues, los peregrinos nos están esperando, ¿verdad? Todos, para que lleguen y, pues, un café, una canela, un pan, ¿verdad? Pues aquí los están esperando, ¿verdad? Para que ellos tengan, pues, algo en el estómago, bueno, que llegan al potreo de arriba, ¿verdad? Entonces, aquí estamos sellados hoy para la gente que nos acompaña. Ya, ya, ya. ¿Qué son los diabéticos, esta? ¿Qué son los diabéticos? ¿Qué es el pan de aquí? Una tigra. Es que no hay agua. Es que no hay agua. Casi lo doy. Bueno pues amigos Muy buenos días A la gente que nos acompaña Aquí ya hay peregrinos Que van llegando Verdad Haciendo pues Ahora si Este Su labor de De andar El amigo Pedro El amigo Chiripas Si pues A desayunar Porque ya es hora Bueno pues Son las 4.41 De Nangerit 5.41 De Jalisco Verdad Donde en estos momentos Pues Cocineros En cocina Preparándose Para sus sagrados alimentos ¿Con cuántos Con muchos peregrinos No más tiene como unos 45? Desde que tú te acuerdas Y pues ya venía ¿Qué te acuerdas? Bien 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 Te miramos que Te dieron tu menudito ¿Verdad? El día de hoy Me gustó muy a gusto Platicando con Con tu compañero Pedro Me platicas que tiene Más o menos como 45 años ¿Verdad? Esta peregrinación ¿A qué tú ¿Qué te acuerdas? Mira yo tengo Veniendo aquí Como unos 7 años 7 años 7 años Veniendo Muy contento No quisiera dejar de venir Pero los años Me están Matando ¿Verdad? Así es que Les doy las gracias Aquí Este desayuno Que nos han Dado No sé quién lo dio Pero mil gracias Por lo que hago Ok Muchas gracias maestro Un saludo para aquí Un saludo para mi esposa Y para mis hijos Muy bien Ahí está maestro Gracias Pues ¿Quién hizo el menudo hoy? ¿Quién lo dona? Mira Es un muchacho de De la menudería Camaney Miguel Castellanos Aquí en el nombre De todos los peregrinos Le damos las gracias Muy sabroso Ya empezaron a llegar Y mira Si gustas Por eso lo vamos a grabar Para que la gente Lo vea Para que lo vean Bueno pues Muchísimas gracias Muchas gracias En nombre de todos los peregrinos Bueno Para todo aquel Para todo aquel Que no vino Era nomás Lo que se perdió Ese rico y sabroso Menudito señores Riquísimo Gracias Ahí estamos Bueno pues Aquí nos encontramos Que con dos personas Participantes Igual manera La señora Tere La señora Sandra Hoy vamos a platicar Con una compañera Que también ahorita Vamos a platicar con ella Que no sale ahorita en el lente Pero ahorita vamos a platicar También con ella Creo que es su primera vez Que viene ¿Verdad? Entonces ¿Qué tal Tere? ¿Cómo estás? Bien, bien La vemos muy ocupadita Tere Eso Sandra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Eso Bueno Son de pocas palabras Estas mujeres Pero son de mucho trabajo Continuamos con las imágenes A ver Manuel Tenemos a nuestra amiga Que hoy nos acompaña Que es primera vez Que hoy viene ¿Cómo se siente amiga hoy? Pues bien A gusto Aquí Por primera vez Participando en la cocina Es algo Ahora sí Pues muy padre ¿No? Sí Porque estás preparando Para los alimentos Para los peregrinos Mi primera vez Ayudando Y primera vez Que vengo aquí ¿Alguna manda O por gusto? Pues no Nada más Para conocer Como no conozco No había conocido ¿Y qué tal? A gusto ¿Caminaste? Sí ¿Cómo teniste el camino? Pues venía bien Pero me rendía medio camino Como todo Ándale Pues muchas gracias De nada Aquí tenemos Estela ¿Qué tal Estela? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Te vemos Estela Pues ahora sí Igual participando Te hemos visto caminando Y hoy decidiste participar En la cocina Ah sí Claro ¿Quieres mandar algún saludo Para alguien especial? Ah pues Para mi mamá Y para mis hermanos Muy bien Estela Muchas gracias Muy bien Ok Yo estoy agarrando Un saludo Ajá Vale Adiós No, no. Tire.